En vuelvo y estoy elleando, a peu de lo que entera, yo estoy con tu amor y estoy allí con gente, yo estoy al barrio, estoy al barrio, yo estoy al barrio, estoy al barrio, yo estoy al barrio, yo estoy peleando, y ya yo vine y me ofreendo la mesa porque yo me falle, yo estaba peando y con ella me robé. Yo estaba meando y con ella me robé. Oh, he got over the bicota. Oh, he got over the bicota. Yo tengo que mirar, voy a matar que yo tomé y a dónde se la di cortaba. Quiero que esto me voy a lare, es que la música nunca me la jade. Si está pendido de un juego. Cuando se enamoré hasta para el juego. Hasta se la nube al leo baja su rego. Otro bolso y él le tomó el juego. Y es que se está prendido en juego. Cuando se enamoré hasta para el juego. Aunque se la nube al leo baja su rego. Yo creo que vinilito me le juego, yeah. Yo tengo un pelo mal actor, yo no sé por qué soy así. A mí que no estoy, estaba bien viendo el día que me nací. Hoy me mandé en el celo, tu hueca es mejor de pelo. A un cuerpo puro, el niño, pero este te queda en cero. Tú me dejaste caer, pero ya me dejaste. Déjame por qué mujer, déjame de amor. Porque yo me emboraché y a ti me olvidé. Y tú me llegas a jugar, yo te veo y ya me cansé. Yo estaba grabando, pero ya no comenté. Yo estaba contigo bebeando, yo ya no le llame. No, pero no, para menos, yo no me voy a pagar. Yo estaba grabando, tú me llamas a jugar. Yo estaba grabando, yo estaba grabando. Yo estaba grabando, yo estaba grabando. Yo estaba grabando. Tú me mataste, me metiste en tu huevo y me dañaste. Y que se me hagan, puede ser fuerte. Yo no sé, pero hoy yo te tirando los huesos. Porque es ricota, me doy pa' ti queso. Y si no pa' le voy a tocar, eso es por eso. Yo me quedo ahí pa' casa, pero tú no me dejas. Seguro es una amenaza, yo me traje en mi pareja. Un tonto se empiezo, el pelo me jodla. Por su mente yo me viste. Quien más yo quiero, yo llevo a la ley. No me eches la culpa, culpa ya. Yo me la dejé. Cojo un par de tragos, ve que me solté. Y quedaré contigo, amor. Yo me sé, no sé por qué fallé. Pero sí sé, repito, la pasé. Me quedo en la media noche. Hasta no empezar a acoger. Estoy muy recuperado. Hasta me fueron las doce. Yo me la paso anoche. Sé que ha pedido que me perdone. Y si lo vuelvo a ir mañana. Digo que voy a tomarme. Pero esta hora, disculpe. Ya te amo. Bueno, por ella me amó. Sí, sí. Ella murió. Yo estaba llamando. Tuve que dar a mí. A mí. Y yo. Y yo y me la. Tampoco. Re Patty, the girl drinking. A mí. Y con ella me robé Yo he estado blanco perreando Yo he estado blanco perreando Yo he estado blanco perreando Yo he estado blanco perreando